Gracias por ver el video. AWID igual 540327650, ICB igual 423096217 FRAME BORDER igual 0 SCROLLING igual NOWID igual 336 EICT igual 280 ARREF igual barra barra UCADS punto OPEX punto NET barra W barra 1 punto 0 barra RC, C es iguales 0 4 A11 F 0 2 5, ICB igual 4 2 3 0 9 6 2 5 5 ING CRC igual. AWID igual 540327650, ICS iguales 0 4 A11 F 0 2 5, ICB igual 4 2 3 0 9 6 2 5 9 BORDER igual 0 ALT igual barra barra IFRAME BORDER no deja de hacer polémica con sus declaraciones y acciones. Luego de la fama que alcanzó como conductor en Televisa, confesó su fuerte adicción a las drogas y se declaró homosexual, pero la cosa no quedó allí. La edad del padre también influye en la salud del bebé decidió darle un giro de 180 grados a su vida, y en los últimos meses las declaraciones no han parado. Dijo que se curó y dejó de ser homosexual e incluso ofrece pláticas y conferencias para las personas que quieren dejar de serlo. Mauricio Clark durante su bautizo Oto, tomada de Google Aparece en ARPOL de su casa esto desató reacciones. Hubo quienes lo condenaron por decir que una persona puede dejar de ser homosexual, mientras que otros alegaron que es válido, pues hay quienes deciden cambiar de género. Tecnólogos no creen que sus hijos usen los dispositivos que ellos fabrican como relata Publimetro. Luego Mauricio dijo que se enfocó en la religión, y la noticia más reciente es que se le apareció a la Virgen María. Clark cuenta que la Virgen se plasmó en un árbol de su casa, y le tomó una foto para compartirla con los que no le creyeron. Muestra pruebas de la aparición para los que me han preguntado y aseguran que robé esta imagen. Les comparto cómo ha seguido tomando forma la Virgen que apareció en uno de los árboles de mi casa. Escribió Clark dijo que está leyendo un libro sobre la importancia de la Virgen María en la vida y compartió un texto del mismo. Gracias por ver el video.